Llegan más invitados Llegan más invitados Ahí vienen más invitados Llegan más invitados Llegan los invitados Llegan más invitados Llegan más invitados Un saludo especial allá para la gente de Kozama Para toda la familia Agualsaki Un abrazo de parte de DJ Veneno Tienen que regalar Arrocitos también para que hagan con huevo Arrocitos Vamos a sentir esta fiesta De Otavalo, ok Eso, eso Nunca nos olvidaremos De nuestras raíces Saludos para el YouTube ¡Gracias!